Bueno, pues al final lo que hago es un poco, ayudo a negocios, intentar vender, esto es como la respuesta muy típica, pero estrategias de venta basadas en texto, intentar ayudar a empresas a vender más con copy, que al final es un poco a lo que me dedico, y pues desde la parte más estratégica hasta la parte más ejecutora, por decirlo de alguna manera, y al final pues me muevo con todo tipo de negocios, más digital últimamente, pero con tanto negocio tradicional como negocio un poco más moderno, por llamarlo de alguna manera, y un poco es la idea de intentar enfocarlo, trabajarlo y ver cómo proyectos que más o menos están funcionando, cómo se le puede potenciar un poco, mejorando el mensaje, mejorando las estrategias que hay detrás y un poquito por ahí. Pues está súper guay, yo he hecho como dos, tres libros creo de encargo finalmente, que hice, bueno el último fue el año pasado, sí, 2022, y la verdad es que me parece una cosa súper chula, a mí me gusta mucho porque es mega inmersivo, y es como, ostras, voy a coger todo lo que sabe esta persona para intentar organizarlo, y lo que dices tú, que no sea un rollazo tremendo, porque al final el problema es que muchas personas tienen como muchísimo conocimiento, pero como que les falta bajarlo a tierra, y lo mío nunca ha sido de marketing, ha sido en otros sectores, y la verdad es que me lo he pasado pipa, como un enano, y es una cosa que, joe, que en algún momento si es que hay alguna otra cosa no me importará nada de hacerlo, aquí sí que es cierto que ha sido más por confianza con la persona, que ya estábamos trabajando en algo y de pronto, oye voy a escribir un libro, tú de esto sabes, pues mira, he hecho esto, he hecho tal, ah, pues podemos probar, y desde ahí, y la verdad es que es súper bien, en uno estoy puesto como hay como, no sé cómo lo llamo, como colaborador o no sé qué, y el otro fue como ghostwriter directamente, y la verdad es que a mí la verdad es que me da un poco igual, porque al final el trabajo de copy es un poco eso, es siempre estar un poco en la sombra y viéndolo, y ayudando a otra persona a transmitirlo, al final yo creo que sí, que les podemos ayudar con el mensaje, pero creo que la esencia del libro no es escribir lo mejor, sino es todo el conocimiento que hay detrás, y no diferencio mucho entre, a ver, a nivel de horas solo, pero entre escribir un libro, escribir muchos emails, al final es un poquito coger el conocimiento que tiene la persona e intentar darle forma en lo que mejor encaje. Yo creo que igual a mí no me importa no aparecer en los sitios, es como disfruto mucho lo que hago, me lo paso muy bien, creo que tenemos mucha suerte de poder dedicarnos a esto realmente, que la mayor parte de la gente quiere vivir de escribir y nunca encuentra como la manera más efectiva o camino para poder hacerlo, y ostras, cuando lo que te gusta es, porque claro, al final si te gusta es contar historias, te gusta tal como en plan novela, en plan tal, a lo mejor es más complicado meterte en esto, pero si lo que te gusta realmente es escribir, darle forma a las cosas, comunicar, yo creo que es una salida súper buena y que tiene como mucho sentido en el mundo en el que estamos ahora, y que además cada vez hay más mensaje, cada vez hay más contenido y cada vez se necesita más a alguien que le dé un poquito de coherencia a todo lo que se hace. Bueno, eso no queda mucho para que sea todo así en muchos casos, pero al final a mí me parece como un poco, creo que la inteligencia artificial a mí me gusta, creo que tiene sentido, pero creo que no tiene sentido para escribir el texto, tiene sentido para apoyarte en ella para otras cosas. Yo por ejemplo la utilizo mucho cuando estoy investigando, pues a lo mejor me copio 7, 8 artículos ahí y digo, resúbemelo en 10 puntos clave, como pan, 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 y si tengo más prisa o lo que sea, me permite como acceder a más información, pero yo creo que, o sea, no sé con qué hubiera hablado el otro día, que era como lo mejor y lo peor de la inteligencia artificial es no usarla nada o usarla del todo, ¿no? Es como lo importante está en el punto medio de ver cómo te aporta, cómo te reduce tiempo, pero no cómo te sustituye de alguna manera. ¡Gracias!